Sí, ahí está, cantamos todos, ¿sí? A ver, gallego, vení, acerté ¿Puede cantar conmigo el más grande, Roberto? Empieza Roberto, entonces, a ver Tiene el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Y enfrente a las mujeres, pierde su timidez Sonríe dulcemente, pero con altime Es el amigo al pumba, vamos nenas, reunión del corazón ¿Dónde están mis chuchis? De todas las mujeres que sueñan con su amor Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Ay, mi amor Cuando quiere una chica, ay, qué asco Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Siempre las miras, viejo Con ojos de pasión Se arma la mañana aquí, esto es Pueblo Radio 101.5 Ahí va, mi amor Ahí va, mi amor Es mi amigo el puma, canta, Argentina Dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Negro, feo, malentrazado, roquista, hijo de puta Corazón de todas las mujeres, dale acá Que sueñan con su amor Gracias, negro De nada, querido, eh Ahí va, ansiarse Mala mañana Muy bueno, dice acá Acá en la remisería hay un plomero Y no se salva ninguna que contara